En compañía de los familiares de las víctimas de Asunción Nochislán, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, anunció nuevas medidas para lograr la reconstrucción del tejido social en este municipio. Reconoció que la mayor responsabilidad del gobierno es generar las condiciones para que los derechos humanos de sus habitantes no sean vulnerados. Por lo que dijo, de manera conjunta con las familiares de las víctimas, se tomó la decisión de emprender acciones constructivas para la población, como la construcción de un centro integral de rehabilitación terapeuta, la operación de una universidad pública y la implementación de un programa conjunto de seguridad pública en el municipio. El gobierno del estado que represento, de manera conjunta y directa con las víctimas y lesionados del 19 de junio, hemos decidido emprender una serie de acciones constructivas. Oaxaca, el día de hoy anuncio, primero, la construcción de un centro integral de rehabilitación terapéutica. Segundo, la operación y puesta en marcha de una universidad pública en esta ciudad. Tercero, la implementación de un programa conjunto de seguridad pública en el municipio que permita recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades e instituciones. Muradino Josa resaltó que su gobierno tiene claro que el respeto y la garantía de los derechos humanos son una obligación para actuar en todo momento. Expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos durante los hechos violentos del fallido desalojo del 19 de junio. El gobernador del estado aprovechó el momento para condenar el uso de la violencia, enfatizando estar comprometido con Asunción Ochislán y las comunidades aledañas. La mayor responsabilidad de todo gobierno que se precie de ser llamado democrático es generar las condiciones para que los derechos humanos de sus habitantes no sean vulnerados. En mi gobierno tenemos claro que el respeto y garantía de los derechos humanos son una obligación que debe guiar nuestro actuar gubernamental en todo momento y principalmente en las situaciones de divergencia y tensión. Por lo anterior, mi gobierno expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y heridas por los hechos ocurridos el día 19 de junio de 2016 en Asunción Ochislán. Con imágenes de Manuel Gris para MVM Televisión, Rafael Ventura.